De lado el derecho, una bola a la cuenta, le tira, levanta un fly, largo al centerfield, atrás Barroel, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, se va alejando, a esa, olviden la honrón con bases llenas de dar el Castro, un manicomio el Julio Antonio Meya, se acabó el juego de pelota y el campeonato se va a definir en un séptimo choque. Bueno, cuando tú tienes al hombre que más veces en toda la serie ha empujado el empate con el gran, esta es la trigésima vez que lo haces, si tú te la juegas con él, tienes que saber que te puede.